Vamos a ir al Domo del Centenario en el marco del desarrollo de esta Feria Iberoamericana del Libro porque llegó el Ministro de Cultura de la Nación, Tristan Bauer, y allí también está nuestro compañero Esteban Melamud. Adelante Esteban. Marquito, él cita un nuevo día en la Feria Iberoamericana del Libro. Estamos con el Ministro de Cultura de la Nación, Tristan Bauer, y también con el titular de la cartera de Cultura de la Provincia del Chaco. Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, me imagino que muy contento con una nueva feria, ¿no? Muy feliz de estar acá en el Chaco, recién bajé del avión y llegar aquí y recorrer, verla con tanta vitalidad, con estos libros, primero tan diversos y tan accesibles, ¿no? Ese descuento del 50% fundamental en estos tiempos que estamos viviendo, y el significado del libro, el significado extraordinario del libro, de la lectura, en momentos donde han aparecido nuevas formas de lectura, los libros digitales, la lectura en las distintas plataformas, las redes sociales, pero la vigencia, la vigencia del libro en papel. ¿Cuál es la imagen que usted se lleva del Chaco, Ministro, teniendo en cuenta que Chaco es una de las provincias que más lectores tiene? Bueno, la verdad, justamente eso, la vitalidad, la cantidad de visitantes, desde niños, niñas, hasta gente mayor, que recorre los distintos anaqueles, que elige, y que se retira con tres o cuatro libros en sus manos. Felicitar a todos y a todas, y sobre todo a los que organizan esta maravilla. Tete, y decía recién el Ministro, ¿no? Pesa el avance de las nuevas modalidades digitales, el libro tiene un lugar preponderante todavía. Efectivamente, con el Ministro hicimos un recorrido stand de librería por stand de librería editorial. Todos decían, es como que la familia chaqueña se prepara para esta feria, ha desbordado las expectativas de venta, y a la cabeza de las preferencias, libros para las infancias y las adolescencias. Antes los padres recomendaban a los hijos, ahora son los hijos los que los traen a los padres. Esta es la foto para mí de la feria, la familia chaqueña buscando lectura. Dar de comer, también dar de leer, y ahora vamos a Puerto Tirol a hacer la visita de cómo está quedando la construcción de la fábrica social de acordeón. También, ahí hay una escuelita de arte, pibes y pibas que estudian gratuitamente el arte, y fabricar acordeón en el Chaco, ¿no? Me decía Tristán el 16 de enero, cuando estuvo en la fiesta nacional del chamamén corriente. ¿Cómo no voy a apoyar? Ese día le presentamos la propuesta y mira, a poco, a poco del transcurrido, ya estamos terminando la construcción. No vamos a despoilear nada porque nosotros Canal 9 va a ir hasta Puerto Tirol también para ver justamente, efectivamente, esta inauguración que se viene dando. Apostando a la cultura, Ministro, siempre, ¿no? Siempre, fundamental, fundamental. Sobre todo en estos tiempos, en estos tiempos que vive la humanidad, lo que nos salva siempre es la cultura. Gracias, nos vemos en un ratito. En un ratito nos vamos para Puerto Tirol porque allí se va a estar inaugurando esta nueva fábrica de acordeones íntegramente fabricados en la provincia del Chaco. Una feria de libros que decimos que está muy lleno porque la gente está aprovechando las ofertas. Continúen ustedes en el estudio, yo tengo que ir a buscar un libro ahora particularmente que lo encargué el otro día y que me llegó ahora, pero se los voy a contar ahora después de cerrar el móvil. Continúen Marquitos y el cita. Ah, felicitaciones a los dos por el debate y a todo el equipo, porque excelente laburo hicieron.